Siempre me decía lo mismo y ni cuenta me daba Era un hombre superficial de mente dañada Y ahora ando solo vacío y perdido en la nada Consumido en el licor, pa' ver si algún día te olvido Trato de no pensarte fumando pero alucinó y escucho tu gemido Ya nada es lo mismo sin ti, siento que se me paralizan los latidos No me dejes solo que estoy claro de que tú no tienes motivos Juan Diego Carrero es un joven artista que se vinculó hace varios años al género urbano Como compositor de otros artistas del género Pero hace más de cuatro meses tomó la iniciativa de incursionar como cantautor Gracias al apoyo de productores, familia y amigos que lo hicieron tomar la decisión de cantar sus propias líricas Hace cuatro meses incursioné en el género urbano Empecé como compositor y ahora estoy estrenando mi primer sencillo titulado Abrázame Sale el día 30 de agosto en la noche, viernes 30 de agosto ¿Lo va a publicar en las plataformas digitales? Sale en Youtube, en Spotify, por ahora Este artista nació en Bucaramanga pero hace más de un año y medio vive en Barranca Bermiga junto a su familia Y se encuentra promocionando su nuevo sencillo en la ciudad y en las diferentes plataformas musicales titulado Abrázame El lanzamiento de esta canción se realizará el próximo 30 de agosto junto a su video oficial Abrázame es un sencillo donde pues muchas personas se van a poder identificar porque es una historia muy bonita Pues ya estamos trabajando en nuevos sencillos, en la grabación de nuevos sencillos Estamos escribiendo todo el tiempo y se vienen buenas cosas para lo que queda del año y el próximo año y los siguientes El cantautor Juan Diego Carrero invita a los barranqueños y a la región del Magdalena Medio Para que conozcan su nuevo sencillo este 30 de agosto y se conecten por medio de sus redes sociales Para que se enteren de sus próximos proyectos durante el 2019 y los próximos años